Y no solo los deportistas, el ejemplo viene desde la casa, dicen. Por eso el director del Inder Santander, un amante del tecondo, practica esta disciplina deportiva desde su casa. Acompañando a nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, quiero invitarlos para que nos quedemos en casa. Quiero retar al maestro Cito René Porero, al maestro Alberto Martínez, al maestro Cristian Ortega y a todos los entrenadores de artes marciales de Santander y Colombia. Yo me quedo en casa, nosotros prevenimos el COVID-19.